Sociedad El pueblo que refranero canta con su propio rezo Aunque un rosario de penas quede guindando en su pecho Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería Que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad Que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad Que da mayor grosería, la dice esta sociedad Abre brecha compañero, que ya sopla viento de agua Y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada Abre brecha compañero, que ya sopla viento de agua Y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada Esta gente Y ponen y dejan la culaquera Gallina vieja esta gente Y ponen y dejan la culaquera Ahora que el petróleo es nuestro No quiero ver por dioseros Envermos, sin hospitales, sin muchachos, sin liceos Ahora que el petróleo es nuestro Pisaron el pabellón Subieron las caraotas, las pagadas y el arroz Ahora que el petróleo es nuestro No hablo de carne mechiada Porque así le queda al pueblo en la manifestación Ahora que el petróleo es nuestro El vividor de los pepas Sigue gozando y al pueblo tiene cuadrada la arepa Ahora que el petróleo es nuestro Viva la soberanía ¿Qué tal señor presidente? Si se convierte en comida No lo digo por manía Ni porque me da la gana Pero el pueblo compañero Tiene un hambre soberana Nosotros lo trabajamos Nosotros lo refinamos Señores a esa comedia La gracia yo no le veo Que nosotros trabajemos Y ellos con el mercadeo Ahora que el petróleo es nuestro El vividor de los pepas Sigue gozando y al pueblo Tiene cuadrada la arepa Ahora que el petróleo es nuestro Viva la soberanía ¿Qué tal señor presidente? Si se convierte en comida No lo digo por manía Ni porque me da la gana Pero el pueblo compañero Tiene un hambre soberana Ahora que el petróleo es nuestro Pisaron el pabellón Subieron las caraotas Las tagadas y el arroz Ahora que el petróleo es nuestro No hablo de carne mechiada Porque así le queda al pueblo En la manifestación Nosotros lo trabajamos Nosotros lo refinamos Señores a esa comedia La gracia yo no le veo Que nosotros trabajemos Y ellos con el mercadeo Ahora que el petróleo es nuestro El vividor de los pepas Sigue gozando y al pueblo Tiene cuadrada la arepa Ahora que el petróleo es nuestro El vividor de los pepas Sigue gozando y al pueblo Tiene cuadrada la arepa Ahora que el petróleo es nuestro Pisaron el pabellón Subieron las caraotas Las tagadas y el arroz Ahora que el petróleo es nuestro Era tan delgadito Como el silbido del viento Que empuja el velero Donde navegamos Hacia nuestro propio descubrimiento Al pueblo lo que es de César Tus canción, combate y tiempo Al pueblo lo que es de César Tus canción, combate y tiempo Era tan delgadito Pero llevaba la fuerza de un trigal por dentro Y su explosión humana hizo añicos La desesperanza Y era un pájaro de rápido vuelo Que volaba llenando de colores el viento Y con las mariposas Y los peces Y todas las flores de mi pueblo Formó un solo color para los hombres Y después siguió su vuelo Como la llovizna de la montaña Que entrecruza su espada Con los rayos del sol Al pueblo lo que es de César Madre selva y frailejo Al pueblo lo que es de César Madre selva y frailejo La madre patria de canta espera Ya tiene pasos de bisabuela Y con cariño le daba César Pan y leche tibia con hierba buena Y con cariño le daba César Pan y leche tibia con hierba buena Yo cuento la historia de un hombre innumerable Y digo que sus manos eran sencillas Una llena de penas La otra de risas Y el combate las tuvo siempre de amigas Una llena de penas La otra de risas Y el combate las tuvo siempre de amigas Tras su palabra llora en su viaje Hacia el orita en diamal y vaca Yo digo que solo cambio de paisaje Y para sentirlo vivo llevo un poco de su vida Dentro de mi guitarra Al pueblo lo que es de César Huella profunda sobre esta tierra Al pueblo lo que es de César Huella profunda sobre esta tierra La 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 Laraila, laraila, laraila. Hablayse, hay to. Gracias por ver el video. Basta de mentes hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar, levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino, por tu propia tierra, obrero, por tu propia fábrica, estudiante, por tu propia idea. Busquemos lo que ha de emancipar. Sequemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con el boroso el sol maravilloso de la revolución. Busquemos con el boroso el sol maravilloso de la liberación. Bueno amigos y amigas ya ustedes han estado dándole seguimiento a lo que nosotros hemos estado comentando en el recién. En las recién semanas pasadas, en las recién pasadas semanas, como decía aquí nuestro colega. Y es que se ha dado algo interesante acá, ¿no? En Venezuela. Y muchos nos han estado preguntando qué análisis se le da a este acto efectuado por el gobierno democráticamente electo de la República Bolivariana de Venezuela con el señor presidente Nicolás Maduro en donde recientemente se dio un acto en las últimas horas que ha dejado confundido a algunos. que se preguntan por qué Venezuela en estos momentos que la están atacando los terroristas nacionales e internacionales decide liberar a un terrorista. Miren qué interesante cómo pone usted esta pregunta. ¿Por qué Venezuela libera a un terrorista reconocido que tiene sangre en sus manos? Docenas de hermanos y hermanas, dice usted, mientras él estuvo conspirando en contra de la soberanía del país de Venezuela, en contra de la misma constitución, violó la constitución de acuerdo a los actos cometidos por Leopoldo López. Miren qué interesante que es de una de las familias más acaudaladas de América Latina. Y esto es lo característico de Venezuela en donde se ha levantado todo un pueblo, dicen, en contra de un gobierno. Lo cual en la realidad es tan opuesto como lo es el día y la noche. Fíjese usted. Los que andan en las calles son los hijos de los dueños de Venezuela, de esa élite que...